Ania, A, S, M, R Hola, perdona, que estaba haciendo unos pedidos ¿Sí? ¿Tenías cita? Perfecto, dame un segundo que coja la agenda ¿Vale? ¿Me puedes decir tu nombre completo? ¿De acuerdo? Sí, no te preocupes, aunque la cita la hayas cogido por internet Aquí nos vas a salir, ¿vale? Sí, por eso no hay problema Vale, déjame que revise Sí, aquí estás Vale Sí, sí, pone que vienes a que te tomemos algunas medidas de la carita La trasmaquillada, ¿verdad? No, no hay ningún problema porque Ahora te voy a desmaquillar Para que no se quede la marca por ninguna parte de tu cara, ¿vale? Perfecto Bueno Pues mientras que voy preparando las cositas Ve diciéndome un poco qué es lo que quieres exactamente, ¿vale? Muy bien De acuerdo Así que ¿Quieres que te haga unas mascarillas a medida con unos diseños específicos? ¿Qué más? ¿Y un vestido para alguna ocasión especial? Perfecto Vale Pues Ciérrame Déjame que te coloque la cara Aquí Perfecto Te voy a desmaquillar como te he dicho, ¿vale? Así que Si no te importa Ciérrame los ojitos Sí, no te preocupes Es un desmaquillante totalmente natural Por eso ponemos en la web que preferimos que vengáis Para que uséis vuestros productos Para que no haya problemas Pero bueno Esta es neutro A ver Muy bien Ahora voy a sacar un algodoncito Perfecto Una más segunda Limpia 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 A ver Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Perfecto Vale Pues entonces voy a empezar a medirte tu cara, ¿de acuerdo? muy bien a ver, por un poquito aquí no va a ver la cara mucho porque no la pude perfecto a ver ahora aquí, este lado, a ver, inclino un poco la cara así a ver ahora por aquí vuelvo a inclinar la cara pero hacia el otro lado perfecto ahora la parte de la frente muy bien ahora voy a ir centrándome en tu tobique nasal el diámetro de tus labios y los pómulos, ¿de acuerdo? a ver voy a acercarme un poquito perfecto perfecto si, mi compañera está cogiéndolo si, para así ir un poquito más rápidas a ver a ver, quiero que me relajes el labio, ¿vale? tal cual vale ahora el de debajo sí sí, claro son diferentes tienen un diferente tamaño de acuerdo ahora quiero que me pongas morritos como si me fueras a dar un besito muy bien ahora el de abajo muy bien ahora como te he dicho vamos a ir a los pómulos porque quiero que la mascarilla llegue a la zona justa de tu cara, ¿vale? así así perfecto muy bien muy bien ahora voy a pasar a la zona de tu barbilla ¿de acuerdo? quiero que me levantes un poquito la cara así así no te muevas no me gesticules y ahora aquí no me gesticules así aquí genial bájame la carita ay muy bien a ver que te mire bien a ver yo creo que la cara la tenemos prácticamente medida voy a tomar algunos detallitos más, ¿vale? vale voy a lo que son los ojos quiero que me lo hagas de dos maneras uno con los ojos completamente relajados y otro muy abiertos, ¿vale? ahora relajaditos a ver a ver este muy bien ahora quiero que lo hagas con los ojos muy abiertos, ¿vale? ábremelos bien muy bien y aquí aquí no me muevas los ojitos genial bueno ya tengo todas las medidas de tu cara ¿vale? sí en cuanto a los detalles de la tela y los diseños no te preocupes que eso luego lo tienes que hablar con otra compañera mía exacto te podemos hacer cualquier tipo de diseño para la cara sí sin ningún problema cualquiera exactamente bueno como ya he tomado todas las medidas de tu cara ¿vale? qué te parece si empiezo ya por lo que es tu cuerpo ¿vale? muy bien bueno voy a pegarme un poquito no te asustes perfecto a ver voy a empezar por tus hombros quédate muy quieta 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 perfecto perfecto ahora voy a ir con tus bracitos quiero que me los estires hacia abajo muy relajados no los quiero en tensión ¿vale? ya sabes qué tipo de manga vas a querer a ver ahora póngelo en cruz no, todavía no lo sabes vale vamos con el otro siempre estamos a tiempo de modificar ya lo sabes si quieres que la dejamos larga como te estoy cogiendo la medida entera y ya cuando perfecto cuando ya te hagas la primera prueba que tendrás que venir más adelante alrededor de un par de semanas pues ya vamos modificando, añadiendo, quitando ¿de acuerdo? que para eso siempre estamos a tiempo en la primera prueba vale eh necesito exactamente quédate completamente parada porque ahora voy a hacerlo alrededor de tu pecho ¿vale? a ver una pregunta ¿vas a llevar algún tipo de relleno o algo? no es básicamente pues para añadirte un poco más vale perfecto muy bien muy bien bueno ahora voy a agacharme ¿de acuerdo? porque voy a estar eh pues midiendo tu cintura, cadera la largura del vestido y todo eso ¿vale? tú quédate completamente quieta ¿vale? muy bien a ver sí a ver sí por aquí genial ahora por este otro lado genial a ver de aquí ahí no te muevas perfecto ahora por aquí ahora por aquí genial genial ahora voy a bajar un poquito el largo como lo quieres por aquí por aquí por aquí te parece bien un poquito más así perfecto si si tú no tengas problema vale vale genial a ver ponte ahora así gírate no te muevas esta parte la quieres un poquito más estrecha me has dicho vale vale genial bueno pues eh ya lo tendrías todo medido te he puesto que es lo que siempre hago eh unos centímetros de más por si pues eso como te he dicho si quieres añadir relleno del sujetador si tienes si te quieres añadir algo por debajo o incluso si exactamente si cambias de peso no quería decirlo pero si vale pues eso eh antes que nada en aquella habitación de allí vale puedes maquillarte que como te lo he quitado tenemos algo de de make up si y luego ya de allí la segunda puerta a la izquierda si la que es de color rojo no tiene perdida ahí mi compañera te va a enseñar todas las telas colores diseños predeterminados si tú puedes pedirle que tú quieras como ya te he comentado perfecto si no te preocupes en un par de semanas vas a tener lo que es eh si la cita la primera cita que sería para probarte si ahí ya pues sacaríamos los detallitos como lo quieres exactamente si ahí te aconsejo que vengas con un poco más eh preparado genial si si yo creo que para un mes y medio lo tienes ya todo arreglado te urge no perfecto si sin ningún problema pues muchísimas gracias a ti y hasta dentro de un par de semanitas así chao